Catherine Hankey nació el 12 de enero de 1834 en Inglaterra, en el seno de una familia que tenía un gran celo evangelístico. Era hija de un exitoso banquero en Londres, quien no solamente se destacó por sus negocios, sino también por su interés de compartir el evangelio a muchas personas, incluso a aquellos de alta clase social. Catherine fue muy influenciada por evangelistas como Juan Wesley y también por su mismo padre, por lo que inició clases bíblicas en diferentes lugares en Londres. Su ejercicio y deseo era el de compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo a un gran número de niños y jóvenes ricos y pobres. Se graduó de enfermería y fue a ayudar por un tiempo a su hermano en la obra misionera en Sudáfrica. Pero cuando tenía 30 años de edad, Catherine se enfermó gravemente. La enfermedad le imposibilitó cualquier actividad física. Y fue durante ese tiempo que escribió un largo poema titulado La Antigua Antigua Historia, el cual contiene 100 versos, divididos en dos partes, la historia anhelada y la historia relatada. En este extenso poema se derivan dos himnos. El primero es el himno Dime la Antigua Historia del Celestial Favor. El segundo es Grato es decir la historia. El primer himno está escrito desde la perspectiva de uno que uno que anhela escuchar acerca del Salvador. Dice Dime la Antigua Historia del Celestial Favor, de Cristo y de su Gloria, de Cristo y de su Amor. Dímela con llaneza propia de la niñez, porque es mi mente flaca y anhela sencillez. El segundo himno fue escrito desde la perspectiva de uno que ya es salvo y no puede contener el deseo de anunciar las nuevas de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Grato es decir la historia del Celestial Favor, de Cristo y de su Gloria, de Cristo y de su Amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Que bella es esa historia, mi tema allá en la gloria. Será la antigua historia de Cristo y de su Amor. Las palabras de este himno expresan la compasión por el perdido para darle a conocer las nuevas del Salvador, el Señor Jesucristo. Era esta misma compasión que movía al Salvador cuando se nos dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarle muchas cosas. O también de aquellos leprosos que dijeron hoy es día de buena nueva. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva. El Evangelio son buenas noticias, por lo que el apóstol Pablo escribió que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Catherine Hankey se recuperó de su enfermedad y murió muchos años más tarde, a la edad de 77 años.